El silencio es la ausencia total de sonido, la nada. Nos obligan al silencio, a quedarnos callades, a no decir, a no decirnos. Pero el silencio también es una pausa, que da fuerza a lo que viene. Un grito, el más fuerte de todos cuando se vuelve canción. Toca une, tocan todes. En este proceso, lo más difícil de todo fue cantar. Me da muchísima vergüenza, sin embargo, me incomodaba muchísimo más no hacerlo. El no cantar me perturbaba un montón. Lo hice un poco por obligación, como que me invitaron a cantar a un ciclo. Y fui como, Lucy, tenés que cantar ahora tres temas. Y no fue un proceso muy hermoso. No es como en las películas, que realmente canta y sucede todo lo hermoso. Fue un proceso difícil hacerme cargo, digamos, de que tenía que cantar. Tenía que cantar para poder liberar, digamos, y liberar mi voz. Se desespera, es muy profundo para hablar. No hace pie, no ve las palabras. Pierde equilibrio, es un delirio al andar. Marea de tierra envuelve sus piernas, caerá. Estamos ocupando el lugar que tenemos que ocupar. No es que de repente ahora hay un montón de pibas. Es que de repente ahora se ven. Ahora de repente hay espacios, o se empezaron a generar espacios. Ya caminaste por acá con tus amigas. Tengo tu huella enmarcada en mis raíces. A mí no me pasaba, qué sé yo, 10 o 15 años atrás de tener una colega o de tener una amiga que quería hacer lo mismo que yo, por ejemplo. Y ahora re sucede eso. Y eso me parece esencial, digamos, para que la red crezca y las pibas se puedan seguir, digamos, profesionalizando. Entonces sí, me parece que todos estos 15 últimos años abrieron un montón de puertas sin que nos demos cuenta, en realidad. La ley de Cupo me parece muy interesante. Pero me parece que para entenderla hay que tener una mirada súper federal. porque a veces, ¿no?, desde Cava, quizás, uno tiene una mirada un poco de lo que está sucediendo solamente en ese sector. Y esta ley va a sacudir sectores que son muy interesantes, qué sé yo, como, no sé, un festival de folclore en Chaco, qué sé yo, o de tango. ¿Qué va a pasar ahí? Es como, si se tiene una mirada más federal, a mí me parece que va a sacudir un montón. Y ya lo está haciendo, de hecho. Hay muchos colectivos, mujeres e incidencias que ya se empezaron a conectar desde que surgió esta ley. Y ya está sucediendo de alguna manera. Nos estamos, digamos, conectando con un montón de movidas que quizás antes no estaban sucediendo. No tiene tiempo para decirnos qué pasó. Su mensajero no tiene bien la dirección. Ya se acabaron los destellos del dolor. Duerme tranquila, con tu dialecto terminó. Oh, 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 oh. Ya caminaste por acá con tus amigas. Tengo tu bella enmarcada en mis raíces. Pero la verdad es que empecé a sentir esa incomodidad que siempre me impulsa, digamos, a moverme de los lugares en los que puedo quedar estancada. Y me impulsó eso, me impulsó una insatisfacción, me impulsó una necesidad, me impulsó como el hacerme cargo de que, bueno, que era el momento de que toda esa energía y ese fuego y esa incomodidad y toda esa bola, que uno hace mucha terapia por lo general para comprenderlo, lo tenía que plasmar en una obra y fue más que nada por eso, fue una necesidad. Ya caminaste por acá con tus amigas. Tengo tu huella enmarcada en mis raíces. Yo, en lo personal, quiero seguir grabando todos los discos que pueda hasta que me muera. Quiero morirme poniendo rec. Y, por supuesto, siempre lo pienso en un entorno, con mis colegas. Y la verdad es que la mayoría de mis colegas son mujeres. Y la verdad es que la mayoría de mis colegas son mujeres. Y la verdad es que la mayoría de mis colegas son mujeres.